Que se quede allá, pero él dijo que si no estábamos de acuerdo, el que no estuviera de acuerdo iba para afuera. ¿Y qué van a hacer entonces ustedes? Pues como ahorita no han arreglado ni nada, no hayamos que hacer. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Van a vender este día normalmente? Pues nos vamos a instalar normalmente, pero si vienen ellos, como el viernes, vinieron y se me mueven ahorita, y se me mueven ahorita. Pero nosotros les pedimos de favor que nos dejara trabajar sábado y domingo y el viernes. Pero esto nos sorprendió de que llegue el día que nos va a quemar para el monte, pues si aquí nos roban nuestras cositas, y que se haya en el monte, mucho más lejos. Yo le pido a nuestra presidencia municipal que dialoguemos, si él nos tiene tiempo, bueno, que nos mande un representante, ¿no? Aquí con nuestro director. Entonces que dialoguemos y veamos cuáles son los proyectos.